muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a the legend of zelda de minis y bueno vamos a ir a sobre las nubes ahora sí en el anterior capítulo y lo dividí en dos porque en lugar de cortarlo dejarlo hasta aquí decidí hacer lo de ese puzzle de las nubes y no cae en cuenta que la posición de esos floretes de esas cosas de esos molinillos o como se llamen es donde se ubican las islas según el mapa sí ahí están los diferentes los diferentes montones de nubes tenía la piedra de la suerte especial las piedras de la suerte doradas y se podría encontrar las piezas piedras alrededor de esta área y si me he estado dando tantas vueltas que hasta tuve que cortar hasta que hasta corte algunas partes porque bueno no sabían por dónde iba a cosas por el estilo y ahora estamos frente a un gran edificio podría haber usado la primera rock para transportarme aquí pero no vale la pena y bueno vamos a hablar eres tú pensé que no podrías volver a esta casa nunca pero como has probado suerte conmigo lo he conseguido a en el cuarto del piso hay una anciana que te podrá contar cosas interesantes hola jonathan me alegro de verte la otra vez llegaste hasta aquí uniendo piedras de la suerte seguro que no te diste cuenta pero estamos sobre las nubes aquí viven los hijos del viento guardián es de la entrada al palacio de los vientos donde se encuentra el elemento del aire ya veo todo va cobrando de sentido y si entendí por qué había alguien que no podría que no me dejaba pasar y cosas por el estilo y ahí es donde expulsamos el espíritu al abuelo prisa hola jonathan aún recuerdo lo mucho que me ayudaste mira lo que he conseguido que hace lo que es para ti un arco y flechas de luz dispara potentes flechas de luz sagradas y si parece que ya evolucionó jonathan tú por aquí de nuevo como me alegro de verte gracias por todo lo que hiciste por el abuelo porque no vamos a ver caprice vamos a ver qué pasará y una piedra de la suerte con caprice y parece que estamos a tiro borrarte secretos en cana a la perfección que bien es que no hay suerte que probar en el abuelo podría haberlo intentado con ellos pero bueno porque no hacerlo en en este momento y bueno no aprovecho y voy a ir a comprar algo porque ya tengo los bolsillos llenos así o a gastármelos así que ahorita vuelvo y ya volví y ya me gasté y si ya me recuperé en el hotel bueno me curo a la vez no vamos a probar suerte con brisa vamos a ver en suerte tendremos será cofre o será un enemigo un enemigo un dorado un doctorado bueno y yo no leí una piedra de la suerte de azul una piedra de otra piedra de la suerte azul y la piedra de la suerte roja últimamente estoy teniendo más piedras de la suerte de de otros colores que las verdes últimamente hay un tornado que te puedes llevar hasta la parte de arriba desde allí accederás al palacio de los vientos ups y me equivoqué de botón y bueno primero quiero tras verte antes de hablar con la anciana vamos a probar suerte ya que estamos con la abuela maquí a ver qué suerte nos dará un enemigo o cofre 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 dorado y si algunos cofres tienen pueden probar con las piedras suerte pueden tener rupias o piedras de la suerte o caracolas bienvenido somos los hijos del viento nuestro pueblo nació hace años dejamos las ruinas de los vientos y nos instalamos cerca del palacio de los vientos vivimos en armonía con el viento nos trae todo lo que pasa en la tierra sabemos que hay un joven luchando para deshacer el hechizo que ha caído sobre una princesa y que va a ti que está haciendo de las suyas de nuevo el elemento que busca está en lo más profundo del palacio de los vientos debes saber que cuando atribuyas al el poder de los cuatro elementos a la espada sagrada se abrirá el camino hasta la fuerza que buscaba ti así que debes ser creado para que bat y no se haga con ella no debemos dejar que los hombres entren en el palacio de los vientos lo contigo haremos una excepción de acuerdo vamos a ver qué nos dice vas al palacio de los vientos de mayor recorrer el palacio de los vivimientos bueno a lo mejor no que me da un poco de miedo ok ella acaba de atravesar vaya parece una sin comentarios y ahí tenemos un montón de un grupo de pájaros voy a ignorar los los jarrones por el momento y ahora nos vamos al palacio de los vientos palacio de los vientos nunca pensé que pudiese haber un palacio sobre las nubes tan arriba me templan las piernas cada vez que miro hacia abajo jonathan mira bien por donde pisas y si el palacio sobre los cielos y bueno voy a ignorar esos bichitos y voy a usar el aspiradora tan bueno una pena que no los para disparar ya se los chocar contra otros pero bueno allá para que tenga el boomerang mágico y y listo me costó mucho manejar el boomerang y bueno no sabía de eso y bueno un ataque sigiloso flechas me alegra haber activado ese interruptor ahora sí a mover el bloque mejor no me quedo ahí rezagado porque de pronto pierdo los poderes y ya y bueno ahora ahí viene la plataforma que se mueve y uno un montón de bichos bueno los explosivos y bueno me la pasé ups me metí en el camino equivocado pero bueno con un poco de daño pero uy ya eso estuvo cerca los bombas y si vaya los bombas son susceptibles a los boomerangs uy eso estuvo cerca me lo estoy gozando el boomerang como no como no tienen ni idea bueno me acabo de quemar que bien y bueno parece que necesitaré uno el objeto de la mazmorra mira como flotan las nubes saltar encima debe ser un gustazo bueno si pudiera pues lo haría este hueco me parece sospechoso voy a poner boomerang de nuevo ah no no es nada ups me equivoqué camino y bueno por qué no estampilla de calaveras y listo y listo ahí va y ahí viene el mini jefe los whistroves uno menos ya sabía yo que me estaba pareciendo demasiado fácil dos de un solo espacio de un de un espacio vamos a ver estoy tomando la posición arriesgada pero bueno y si uno más solo falta uno y con ello conseguimos el objeto de la mazmorra que es la capa rock podrás volar como un pájaro rock no dejes de pulsar el botón y vuela y bueno la capa rock y ahora de vuelta no me sentiría tentado pero no voy a explorar otra un poquito más por aquí porque de pronto puede que si lo sospeché desde un principio una piedra de la suerte y listo ups me acabo de quemar mmm nada mejor voy a seguir adelante tengo que solo tengo que poner cuidado por donde camino y todo irá bien y ahora sí doble salto doble salto doble salto doble salto y llegamos mmm que me vas a sorprender mmm ahí viene el boomerang ahí vamos y ahora ponerme la capa rock para poder volar por eso voy a ponerme en boomerang para que no molesten ups dos atraviesa voy a intentar con flechas bueno nada mejor no me pongo a intentar con nada más bien simplemente es evitarlo si ya está y bueno los puzles de los bloques el laberinto de los bloques y listo logré salir y ya está es demasiado obvio a ver cuál es la posición de los bloques y listo vamos a poner unos escudos bueno es obvio que con bueno lo tiré al vacío pero no importa y si hay que poner que fuerte eso para el viento procura que no te arrastre evitamos lo evito y sale del hoyo y ahora sí ups ahora sí ups me equivoqué botón ah me olvidé que no tenía la capa rock equivocada ups ahora sí por fin ups me la estuve jugando y rápido 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 al peco que nos vamos y me temo que necesitaré el paso al revés para poder subir y listo puzles a mí ahora sí entonces va a tocar que cambiar de un poco y todo eso si saltas con fuerza sobre este panel creo que podés se daría la vuelta eso ya eso ya lo noté cuando fui por el cofre voy por unas rupias con el boomerang y ahí viene wow y listo ya me lo he cargado ahora sí a usar la capa de rock esta mazmorra es puro es plataforma es plataforma en un toque plataforma formeo y vamos a lo más alto rápido 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 y vuela y ahora sí rápido rápido ups me cargué las calaveras bueno me cargué los clones por suerte puedo bajarme de aquí ahora sí toca esperar para que no se me acabe el tiempo ahora lo calculé muy bien y ahora sí a mover el bloque y listo ya a la segunda voy a tirar bloques al vacío no señor ahora toca esperar a que venga en la plataforma móvil bueno sin caer claro ahora ups eso está cerca esta vez voy a ignorar a esos bichos ups me equivoqué de dirección vamos a ver y me empujó los muy traicioneros qué traicioneros son los los pájaros ahora sí bueno ya me los cargue y ahí viene otra plataforma y si el doble salto lo cuentan como un salto bomba vaya manera ingeniosa me imagino que necesitaré alguna portal minis o algo por el estilo no necesitaré la llave pequeña así que por aquí no puedo pasar tal vez me apresuré voy a mirar en el mapa puede que no tenga el mapa ni la ni el mapa ni la ni la brújula pero bueno me voy a no necesitaría de más revisar el mapa de todas formas y si temo que tendré que devolverme si mucho me temo que tendría que devolverme por por falta de tal vez si me equivoqué a saltar salto bueno tendré que esperar para que vuelva la plataforma para mover los bloques vamos a ver y listo por fin era más difícil la salida que la entrada me pregunto dónde estaría la llave pequeña allá ya me acordé no sé cómo es que no cae en cuenta que necesitaría el vaso en revés para poder saltar por aquí mira que no caí en cuenta en eso y bueno y listo con eso activamos el portal y ahora sobra las palabras a moverlo jarrones y si ups creo que me metí tendré que devolverme bueno no se acomodan y listo me imagino que ahí ah claro por aquí se puede pasar ups no tenía ni idea ups creo que pero eso lo empecé ahora aún más voy a ir por aquí y bueno creo que mejor voy a ir haciendo un mitad y falta sí fue lo mejor a mover por aquí por aquí por allá y a la segunda qué difícil fue crear caminos y bueno evitar esos pinchos porque bueno ups era necesario y listo ahí crezco me imagino que necesitaría el boomerang y listo y regalo una llave pequeña ya veo diría que casi diría que lo sospeché desde el principio pero bueno fueron mis instintos ahora sí esperar y ahora abre el pésamo y ahora si al siguiente piso esto es como un laberinto no me había dado cuenta hasta me suele devolviendo y no había caído en cuenta que podría subir bueno ahí tenemos los los moblins y bueno ahí viene corre corre y para el hueco para el vacío me caí tendría que poner que chau y hay más listo ahora sí por fin no puedo moverlo tal vez tal vez saltar y uy eso estuvo cerca voy a ignorar esos bichejos y ya no estaba listo ahora wow un menudo vuelo ahí viene el ataque supervivencia y si y bueno toca poner usar el bastón revés otra de mis opciones para enfrentar menos al láctico aunque más bien debería poner el bastón revés ya que puede haber más lácticos ups eso estuvo cerca y bueno ups me que botón y listo quería asegurar eso de haberme chocado el botón y ahora no necesito el bastón revés y ahora a saltar desde grandes alturas y listo ahí viene una piedra de aceite perfecto surprise y bueno un ataque a distancia piedra de aceite otra piedra de aceite y ups temo que tendré que esperar o usar la pluma de rock no no mejor voy a ponerme el bumerán para ir por la pieza de corazón ah no voy a ponerme la pluma para eso mismo que raro ah no por aquí no se puede necesitar voy a intentarlo con el bumerán no lo atraviesa con el jarrón no no lo absorbe con nada por intentarlo bueno no pasa nada me pregunto por qué no podría acceder a la pieza de corazón me pregunto por qué no podría acceder a la pieza de corazón y si me estoy gastando nada y perdiendo vidas intentando pillar y si parece que aquí no puedo pillar de momento y me tiré al vacío por ir adelante pero bueno podría salirme del palacio y ir y si me fui bueno pues si esta vez ya sé que por el momento no puedo pillar la pieza de corazón y bueno para aquí no puedo esos soldados son muy duros hay que anticipar sus movimientos y con ello conseguimos una rupia grande una rupia verde grande y bueno con ese toque lo derrotamos y conseguimos una pequeña llave y ahí está la llave del jefe pero por ahora voy a ir a por esta puerta me falta la llave del jefe eso está más claro además de la bueno con eso no pude conseguirla vamos a ver si se respawnean por suerte sí y listo a ver si podemos farmear hadas gracias creo que me hice mis click voy a intentarlo de nuevo y si ahí podremos aquí ahora listo y ahora a devolverme y luego tirar el boomerang y si ese boomerang tiene utilidad tiene su utilidad y listo creo que podría acceder desde el otro lado y ahora voy a tomarme el sumo de din para adquirir más defensa y con el boomerang poder conseguir un hada y con ello tenemos un hada ahora así ahora sí con eso con esas chispitas podremos farmean hadas ya lo ya lo suponía ya lo sospeché desde un principio y abrete sésamo y bueno ahí lo presiono y ahora la capa de rock y listo ahí tenemos unos enemigos que con unos boomerangs y dos whiz drops de hielo aturdo con el boomerang la mejor ole y perfecto no fue tan difícil la verdad si le soy sincero no fue tan difícil y vaya con el boomerang también no solo aturde sino que también empuja vaya múltiples usos que se hace al 2001 usos que se hacen al boomerang 2001 usos que es la mil y una maneras de utilizar boomerang es esa cantidad es asombrosa y listo y conseguí la llave pequeña ahora la cuestión es como salir de aquí perfecto voy a usar el boomerang nada más para recuperar salud nada más esto es una amenaza pero también pueden ayudarnos con el hada y conseguimos la llave del jefe y si ya tengo todo listo para enfrentarme al jefe así bueno vamos a abrir abrete sésamo y sé que ya lo he dicho antes pero no me gustan nada las alturas aunque parece verse algo abajo crees que deberíamos lanzarnos de sonido ni dudarlo ahí vamos y ahí viene cuidado ahí tenemos uno de esos bichos unos ferrus y estuvo cerca y reaccioné rápido esta vez no reaccioné tan rápido como me gustaría pero bueno a bailar a bailar y me tiró del ring y lo tiré también y bueno como ya pasamos bastante tiempo voy a dejar el capítulo por ahí el otro día voy a continuar explorando esta mazmorra y si en el otro capítulo nos enfrentaremos al jefe de esta mazmorra así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego